Las artes y la cultura pueden contribuir al desarrollo del país y de la humanidad. Los humanos buscamos una manera de expresarnos y el hecho de que muchas veces no tenemos esas maneras de expresarnos contribuyen siempre a una cierta psicosis colectiva. Si las personas tuvieran medios de expresión como la música, la danza, la pintura o el deporte, las cosas serían diferentes. El problema de la violencia en México es un ejemplo. La música es un artefacto de paz y entenderlo desde la academia nos puede ayudar bastante a solucionar la situación. La ciencia no es solo el objeto de investigación, sino cómo te acercas a este. Como en nuestro caso en la música, nos acercamos de manera científica e histórica. Desde el área de la cultura nos permite entender nuestra personalidad colectiva y atacar nuestros defectos. Considero que la práctica artística nos puede ayudar a conectar con nosotros mismos de muchas maneras. Con nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros miedos, nuestras inseguridades. Y en esa medida podemos desarrollar capacidades también para ser más empáticos y conectar con los otros, con las otras. El arte es un lenguaje y el lenguaje no tiene sentido más que en un contexto colectivo. A nivel sociedad nos puede ayudar a imaginar otros mundos, otras maneras de relacionarnos y a tener una postura crítica y sensible ante el mundo y ante este sistema en el que vivimos. Se puede aportar al país desde las artes y la cultura apelando a la antigua tradición griega del teatro, que es invitar a la gente a reflexionar. Que sea una manera de crear conciencia, de invitar a la introspección. Y claro que al haber un crecimiento individual, hay un crecimiento social. Que el CONACYT apoye áreas de cultura me parece algo sumamente valioso. El arte y la cultura son pilares de una sociedad y representan a todo un país. Creo que es muy importante que el CONACYT apoye las áreas de la cultura, ya que los avances científicos y tecnológicos solamente tienen sentido cuando se generan de la mano del desarrollo humano de la población. El obtener una beca CONACYT me ha permitido realizar mis estudios de maestría en un país extranjero. He tenido la oportunidad de expandir nuevas técnicas de interpretación, por ejemplo en la música contemporánea, nuevas técnicas de articulación. Regresar a nuestro país de origen con la acumulación de conocimientos y poder enriquecer nuestra propia academia y sobre todo a las comunidades en las que se encuentra inmersa es lo que me parece más valioso. Brindar mis conocimientos de manera directa a mi comunidad al promover quehaceres artísticos, culturales, educativos y comunitarios, lo cual contribuirá de manera eficaz y positiva en el desarrollo social, conductual, emocional y económico de mi comunidad. Yo creo que México tiene una gran riqueza artística y realmente es hermoso compartirlo. La música es algo intangible y solamente la podemos mantener viva cuando se produce, cuando nosotros la ejecutamos con constancia, cuando suena, cuando se escucha y cuando se transmite por generación.